a la menor ración. Y de igual manera, se impuso la copulana a la misma, el día y horas antes referido con abnegación. Quinto, por lo anteriormente expuesto y fundado, y siendo las 4 horas con 44 minutos pasados meridianos, se decreta la vinculación a procesos de alf. Roberto Ordóñez Rodríguez por un hecho que la ley señala como delito y que actualiza el de homicidio, calificado y agravado, y el de violación agravada, cometidos en perjuicio de la menor paciencia. Quiero señalar que al tratar...